¡Eh! 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 ¡Ah, Margarita! ¡Qué bueno estuvo esa soplá que me diste! ¡Eh! Bueno, no se equivoque, este es su reportero anca de primera clase, Aurelio Mellado. Permítame decirle que como dato curioso, yo soy la razón de al menos 37 millones de divorcios durante los 47 años que llevo en la televisión local. También la razón de corazones rotos e ilusiones perdidas, gracias a que no pienso retirarme nunca y cuando lo haga, voy a dejar en mi puesto alguna chilla o algún familiar sensual. Ahora en este preciso momento, vamos a pasar con nuestros abogados. La magia del chori y el glamour del flan se juntan en algo que te va a encantar. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Con chimio, con dulce y si querés con pan. Los dientes que más me gustan son estos tres que están aquí, que son los perfectos para masticar pollo. El pollo se queda espetado de una forma entre medio de estos dos dientes que cuando yo me los voy a quitar sale facilito y sale en una forma como si estuviera recién cocinado y me lo como de nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Riquísimo! Científicos descubren que también a las tilapias les da coronavirus y por esto, como iniciativa preventiva, ahora los médicos están haciéndole pruebas gratuitas a las tilapias en la playa. Esta es la imagen, esta es la evidencia contundente de que la industria de la medicina y de los médicos están haciendo estas pruebas gratuitas a los pescados. ¡Iresistible! Mira, ¿me puedes ayudar con la peluca que se me movió? ¡Ey! Este, bueno, mire, arreglarme la porquería de chaqueta. ¿De dónde está el vestuarista? Estás despedido. ¡Guapísimo! Reportera rebelde y megafeminista desplanta y agrere a un pobre hombre en vivo. Vamos a ver estas imágenes, por favor, discreción, porque son sumamente fuertes. Son sumamente indignantes. Usted puede evitar ser víctima de un secuestro. Es la siguiente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y usted aprovecha y corre! Impactante. Mujer que sufría un ataque epiléptico fue rescatada y salvada increíblemente por un hombre. ¡Oh, caramba! ¿Por qué más si no es por un hombre? Los hombres son los que hacen todo bien. Y esta mujer sobrevivió. Aquí está la evidencia de la forma en que fue rescatada esta mujer. Ella está tan agradecida con este acto y tan confiada que ahora cada vez que siente que le ha dado un ataque va al mismo lugar para que alguien la salve. ¡Exitante! ¡Galán! ¡Mierde, se me cayó la peluca! 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 ¡Mierde, se me cayó la peluca!